Hola, soy Leonel Alí Sanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a tratar el tema de cómo escribir una reseña. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como vimos en anteriores videos, el acto de escribir está envuelto en muchos recursos, en muchos elementos. El principal es la lectura. Todo escritor, toda escritora, antes de serlo, tuvo que ser un buen lector o una buena lectora. ¿Por qué? Porque la lectura nos va a dar vocabulario, nos va a dar temas, nos va a dar un estilo al cual aspirar. No al cual copiar, sino al cual aspirar. En el caso específico del texto de reseña, nosotros tenemos que partir de un hecho fundamental. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿qué es una reseña? En esencia, una reseña es un texto en donde se refiere, dependiendo el tipo de reseña, ahorita vamos a ver los tipos de reseña que hay, es un texto en el cual se refiere, de manera general, los elementos y las características de algo específico. Normalmente, ¿qué se reseña? Se reseñan eventos, se reseñan obras, se reseñan sucesos. Entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia entre un texto expositivo y una reseña? Muy fácil. El texto expositivo se enfoca en un tema, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, se tiene que investigar, se tiene que tener un bagaje sobre el tema, etcétera. Entonces, se tienen que buscar diferentes fuentes, etcétera. Mientras que en el caso de la reseña, a pesar de que también su función es informativa, se enfoca solamente en un aspecto particular, puntual, ¿correcto? A pesar de que sí se va a exponer algo, pero el trabajo detrás de la reseña, a pesar de que sí tiene que haber un bagaje cultural por parte del creador o la creadora de la reseña, no es tan amplio como si ocurre en un texto expositivo. Sin importar la extensión del texto expositivo, se implica una investigación, un dominio del tema y demás. La reseña también, detrás de una reseña también tiene que haber una persona especialista sobre lo que va a hablar de manera general. Pero el texto, ya el producto final, es específico del evento o la obra del que se está hablando. No se está hablando de un tema, se está hablando de algo muy específico. Entonces, esa es la característica esencial de la reseña. Entonces, ahora sí, como les comentaba, hay distintos tipos de reseña. De manera muy general, nosotros podríamos decir que hay dos tipos de reseña. Por un lado, tenemos la reseña descriptiva. ¿En qué consiste la reseña descriptiva? Como lo dice su nombre, consiste en únicamente describir el evento o la obra que estamos reseñando. Es decir, no vamos a hablar nosotros. Nosotros, simple y llanamente, como creadores o como creadoras del texto, de la reseña, simple y llanamente, de manera breve, vamos a hablar en qué consiste, cuáles son las características generales de lo que ocurrió, si es que es un evento, si estamos reseñando un evento, o bien de la obra. Es decir, el ejemplo más claro de una reseña descriptiva, nosotros la vemos en lo relacionado, por ejemplo, con los libros o con el cine o con los videojuegos. Muchas veces cuando compramos una película, cuando se tenía esa costumbre de comprar películas en VHS, en DVD, y ver lo que dice atrás, atrás, eso es una sinopsis. La sinopsis, a su vez, es como un tipo de reseña. Nos dice de qué trata la película. Hoy, por ejemplo, hoy en día, que ya no tenemos esta costumbre de ir a comprar DVDs, o cuando los más, los que tenemos mayor edad, ir a comprar los VHS y esas situaciones a las tiendas. Hoy, por ejemplo, en las plataformas de streaming, hay un tipo de reseña, por decirlo así, que es lo que nosotros conocemos también como sinopsis. Las sinopsis muchas veces cumplen el rol de una pequeña reseña, porque nos dicen, en pocas palabras, nos dicen de qué trata la película, de qué trata el documental, de qué trata el video. Por ejemplo, los que son seguidores o asiduos a los videojuegos, pues muchas veces para escoger un juego, un videojuego, pues leen reseñas, es decir, ya sea en revistas o páginas especializadas, o en el mismo videojuego, cuando lo van a comprar o lo van a adquirir online, ven de qué trata el juego y a ver si les genera la inquietud o les agrada la historia o lo que pretende el videojuego para adquirirlo. Entonces, piensen que eso es una reseña y es una reseña descriptiva. ¿Por qué? Porque nos dan los datos de la obra, por decirlo así. Nos describen la obra, de en qué consiste la obra. Obviamente, es decir, obvia, válgase la redundancia, obviamente hay reseñas descriptivas que a veces tienen los denominados spoilers. O sea, nos dicen en pocas palabras de lo que trata la obra, que a veces, pues sí, efectivamente nos refieren datos que nos echan a perder la sorpresa, el suspenso de la obra literaria, de la exposición, si es que vamos a ir en días posteriores, del videojuego, en qué termina la trama del videojuego, etc. Obviamente, es tu último relacionado con videojuegos que tienen historia. Entonces, esa es una reseña descriptiva. Como lo dice, insisto, su nombre es describir en qué consiste, o si es un evento que ocurrió, en qué consistió el evento. O sea, simplemente no es decir, ah, hubo el artista, está el artista, hubo situaciones. No, no, no es caer en esas descripciones tan superficiales. O sea, obviamente la reseña es un texto. Entonces, a lo largo del texto se va manejando información. Como les digo, la diferencia entre un texto expositivo y una reseña radica en la situación que trata. O sea, mientras que un texto expositivo trata un tema y entonces lo tienes que ver de diferentes aristas, producto de una investigación, ya sea una investigación documental, una investigación de campo o una investigación en documento, perdón, en laboratorio, con los experimentos, etcétera. Una reseña sí es haber visto la película, haber leído el libro, haber jugado el videojuego o lo que fuera. Y entonces lo único que vas a hacer es un estilo crónica, pero no desde una perspectiva subjetiva, sino lo más objetivo. Porque esa sería la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una reseña y un texto narrativo? Una crónica, como les acabo de decir. Pues no olvidemos, los textos narrativos, la prioridad son las acciones. O sea, es contar una historia y las historias se componen de secuencias de acciones. Una reseña consiste en simplemente referir en qué consiste o en qué consistió el objeto de estudio. Si estoy hablando de una novela, por ejemplo, muchas veces nosotros compramos un libro o aunque lo queramos comprar en versión e-book, tenemos una pequeña sinopsis, una pequeña reseña de qué trata el texto. Ese tipo de sinopsis nosotros las podríamos denominar reseñas descriptivas. Porque en ningún momento se está dando un punto de vista. En ningún momento nos están diciendo si la obra es buena o es mala. Simple y llanamente nos están diciendo de qué trata. Y ya va a ser decisión nuestra si la compramos o no la compramos. Si la adquirimos o no la adquirimos. Lo mismo, entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. La reseña descriptiva simplemente se enfoca en decirnos datos de la obra o datos del evento y a su vez describirnos la obra o describirnos el evento. Es decir, yo puedo hacer una reseña descriptiva de un concierto al que fui y entonces hablar de quién fue el que dio el concierto, en dónde lo dio, cuándo lo dio, a qué hora lo dio y en qué consistió el concierto. Qué canciones tocó, como les digo, muchas veces ahí están los spoilers. Si yo les digo, ah, el set list del concierto fue, les digo el set list y tal vez iba a dar dos o tres conciertos, que pues muchas veces se basan en el mismo set list, pues ya les echa a perder la sorpresa. Pero no importa, porque el propósito de la reseña es precisamente referir qué tuvo lugar en el suceso o qué tiene lugar en la obra. Yo les puedo hacer una reseña descriptiva de una exposición de obras de esculturas o de pinturas. Es decir, ah, miren, en tal museo, ubicado en tal lugar, tuvo lugar la exposición o tiene lugar la exposición intitulada. Pongo el nombre de la exposición, el artista, si es solamente de un artista o la serie de artistas que son parte de la exposición y decirles, ¿no? Hice exponentales pinturas, exponentales esculturas, tal vez referir de, el artista estaba ahí presente. Situaciones, o sea, como que lo más objetivas posibles. Esto, si es que es una reseña descriptiva. Entonces ya tenemos claro una reseña descriptiva. Y simplemente es cuando nosotros, para cerrar esta explicación, es, muchas veces cuando nosotros vamos a el cine, voy a poner el prototipo, o vimos una película en estas plataformas de streaming y dicen, me recomienden una serie. Y entonces yo les puedo poner, ¿no? Muchas en redes sociales la gente dice, estoy aburrido, me recomiendan una serie. Y entonces le recomiendo a uno la serie. Y muchas veces esa misma persona nos pregunta a nosotros, ¿de qué trata? Cuando nosotros le decimos de qué trata, a pesar de que estemos haciendo una sinopsis, por decirlo así, podemos ir a una síntesis recordando algunos de los tipos de textos que vimos en anteriores videos. Entonces, esa síntesis, esa sinopsis, no deja de ser a su vez una reseña descriptiva. ¿Por qué? Porque estamos refiriendo de qué trata la obra, ¿correcto? ¿Para qué? Para que esa persona confirme que sí va a hacer caso de nuestra sugerencia. O al inverso, diga, no, a mí no me gusta ese tipo de historias, ¿no? Pero gracias por la recomendación. Estamos haciendo una reseña descriptiva. Porque si nada más nos enfocamos en decirle de qué trata, estamos haciendo una reseña descriptiva. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos esa primera opción de reseñas. ¿Correcto? Entonces, para hacer una reseña descriptiva, ¿qué es? Porque ese es el título de este video. ¿Cómo escribir una reseña? Pues vamos a hablar primero de la reseña descriptiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Datos de la obra. Simple y llanamente es sobre qué voy a reseñar. ¿Correcto? Entonces, ya tengo que advertirles. Si voy a reseñar una obra literaria, voy a reseñar un concierto, una película, una exposición, algo, ¿no? Un suceso donde implica, o sea, no voy a hacer una crónica. O sea, tenemos que tener claro eso. O sea, si yo quiero describir cómo viví la experiencia yo, escribo una crónica. Entonces, me voy a hacer un texto narrativo, no una reseña. Si yo nada más quiero dar datos, si quiero simple y llanamente dar datos y quiero hacer una reseña descriptiva, entonces ya sé los elementos. Voy a hablar de los datos del evento o de la obra y voy a describir el evento o la obra. Entonces, voy a basarme más en la descripción. No en la narración, sino en la descripción. ¿Correcto? Ese es un tipo de reseña. Pero ahorita nos vamos a enfocar en otra, en el segundo tipo de reseña, que es la reseña crítica. Es decir, y es un texto argumentativo. Mientras que la reseña descriptiva, como lo dice su nombre, es un texto descriptivo. No es narrativo, no es expositivo. Es descriptivo. La prioridad es simplemente estar dando información. Saberlo envolver. No es hacer una lista de, y en la primera sala está esta pintura, y en la segunda sala está esta pintura. Sino, obviamente, el estilo. La reseña implica desarrollar un texto en donde dentro de ese texto estamos dando esa información específica sobre la obra o sobre el evento. Caso similar, pero con una intención diferente, que es la reseña crítica. ¿Qué es la reseña crítica? Como lo dice su nombre, otra vez, en el nombre está ya el sendero a seguir. ¿Qué significa ser crítico? Y aquí es un aspecto importante y por eso voy a hacer ese paréntesis. Normalmente nosotros cometemos el error de pensar que criticar es tirarle mala leche a algo o a alguien. Hasta te hicimos la frase de, no me estés criticando. Error. Error. Criticar es hacer un juicio producto de un análisis. Yo puedo criticar a alguien y mi crítica ser positiva. Positiva en el sentido de que le estoy hablando bien. O sea, tú, incluso hasta un comentario crítico de una persona. Oye, tú no eres una muy buena persona porque, mira, eres detallista, eres observador, eres congruente, eres honesto, etc. Y estoy haciendo una crítica. ¿Por qué? Porque mi crítica está fundamentada en un análisis. ¿Correcto? Y viceversa. Puede haber críticas negativas. Decirle, no, mira, tú me caes mal porque eres una persona mentirosa, incongruente, hipócrita, poco moral, tu moral no me agrada. Y es producto de un análisis. O sea, simplemente no es algo visceral. Obviamente es subjetivo. Al ser una crítica, la crítica se basa en la percepción, en la interpretación de la persona que está haciendo la crítica. Pero la diferencia entre un crítico y en lo que se conoce en la sociedad y un criticón o una criticona, una crítica y una criticona, un crítico o un criticón, es que el crítico o la crítica fundamenta su punto de vista, su percepción, lo fundamenta a partir de un análisis. Análisis que obviamente es producto de un bagaje cultural, de la lectura, del análisis de otras obras similares o de eventos similares. Y mientras que el criticón o la criticona es una percepción totalmente visceral. O sea, no es producto de un análisis con conciencia ni nada, sino es una percepción así totalmente. Ambas son subjetivas, pero una está más fundamentada que la otra. El crítico o la crítica de arte, el crítico o la crítica de cine, el crítico o la crítica de música, el crítico o crítica literaria o literario, se fundamentan en conocimientos, o sea, en conocimientos, en teorías, en la experiencia, ¿no? En una experiencia global, mientras que el criticón o la criticona se basa en su percepción visceral. Esto no me gustó, pues porque no me gustó, ¿no? No me llamó la atención, a mí no me dijo nada. Y yo sí como de, sí, pero como que desarrolla más, fundamenta más. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos qué tipo de crítico, y así ponemos puntos suspensivos. Entonces nosotros somos críticos, es decir, fundamentamos el, a mí no me gustó esto por esta y esta y esta y esta razón, o somos criticones. De, no, a mí no me gustó porque no me gustó, ¿no? A mí no me gusta este tipo de historias, ¿no? Y así como de, pero la historia, o sea, la obra que estás reseñando o el evento que estás reseñando, ¿fue bueno o fue malo? Si fue bueno, explícame por qué fue bueno. Y entonces lo fundamentas, lo fundamentas, no a través de ti, sino a través de el objetivo, la situación que estás reseñando, la situación que estás analizando, la situación que estás criticando. Pero si lo haces desde una percepción totalmente visceral, personal, y no lo fundamentas en otros aspectos, automáticamente eres un criticón. Entonces la reseña crítica, cierro con esto el paréntesis de hablar de qué es ser una crítica. Una crítica es esta, este análisis fundamentado. No es un comentario visceral, es un comentario fundamentado en la historia, fundamentado en la tradición, fundamentado en experiencias parecidas, ¿no? Tener la conciencia de qué es lo que pretenden ese tipo de eventos o ese tipo de obras, y a partir de ahí fundamentar mi opinión si es positivo. Yo puedo hacer una crítica, insisto, positiva o negativa. Entonces también es una invitación a quitarnos esa frase hecha de, a mí no me gusta que me estén criticando. Al contrario, bienvenidas sean las críticas, pueden ser positivas o negativas, pero no olvidemos, crítica, una crítica es toda afirmación sustentada en un análisis. Podemos o no estar de acuerdo, pero si nos lo fundamentan, tiene mayor valor. Contrario a, no me gustó porque no me gustó, me caes mal porque me caes mal, punto, ya se acabó. No, es hacer un análisis y al final verter una opinión favorable o desfavorable sobre la obra, sobre el evento, sobre el objeto de estudio a reseñar. Entonces, cierro el paréntesis ahora sí, de qué es una crítica. Y ahora sí, entonces la reseña crítica es ese texto en donde se refieren los datos de la obra, los datos del evento, pero dentro del texto donde vamos desarrollando esta descripción de la obra o del evento, vamos nosotros metiendo nuestro análisis y en consecuencia nuestra percepción favorable o desfavorable de ese suceso, de esa obra, de ese evento o incluso de esa persona. Ese es el elemento fundamental de una reseña crítica. Como ven, son, son, tienen elementos parecidos. Una reseña descriptiva está dentro de una reseña crítica. La diferencia es que la reseña descriptiva solo se queda en la descripción, en referir de qué trata la obra, de qué trata el evento y punto. No da puntos de vista, no da opiniones, no lo califica. Simple y llanamente se enfoca en decir qué ocurrió, cómo ocurrió y punto, ¿correcto? Es decir, describir, describir el objeto de estudio. Mientras que la reseña crítica se vale también de la descripción, pero dentro de la descripción comienza a dar puntos de vista. Entonces podemos ver en ciertos momentos manejo de ciertos adjetivos, ciertos comentarios. Voy a ponerles un ejemplo. No es lo mismo decir, el concierto inició a las 8.30 de la noche. Y estoy diciendo un dato comprobado y todo. Que decir, el concierto inició a las 8.30 a pesar de que habíamos sido convocados a las 8. Ahí estás haciendo una crítica de, estás dando el dato, el dato duro, el dato comprobable que el concierto inició a las 8.30, pero estás haciendo ese matiz, ese comentario de, pero no sabían si. Estaba a las 8.00. Entonces, entre líneas que estás diciendo, el concierto inició 30 minutos tarde. O también yo puedo iniciar eso, ¿no? El concierto que inició 30 minutos tarde consistió en, y comienza a describir, pero ya hice, ven la diferencia entre el concierto que inició a las 8.30, punto. Y ese es el dato descriptivo. Simplemente estoy dando el dato, el hecho, que meter el mismo dato con ese viso, ¿no? O al contrario, ¿no? Si me gustó tanto el concierto, puedo pasar por alto eso. El concierto, a pesar de que inició 30 minutos tarde, inició espectacularmente. Entonces, estás dando el dato objetivo de que inició a las 8.30. Estás dando el comentario sutil entre líneas, un poco molesto, de que inició tarde. Pero le das la vuelta inmediatamente de que dices, pero, fue espectacular el inicio. Valió la pena los 30 minutos de esperarse. Entonces, ven cómo es un, estoy dando el mismo dato, estoy hablando del mismo evento. Pero si estoy haciendo una reseña descriptiva, me enfoco solamente en lo que tuvo lugar. En lo que estoy reseñando, en describir el suceso, la obra. Si estoy haciendo una reseña crítica, puedo dar un punto de vista. Puedo calificarlo, puedo ya comenzar a introducir a mi lector, puedo comenzarle a introducir mis ideas, mi percepción, mi punto de vista. Porque la persona que está leyendo una reseña crítica debe de ser consciente de que está leyendo la percepción de una persona. Yo puedo confiar mucho en un crítico. Yo puedo coincidir o comulgar o seguir a una crítica. Sí. Entonces, se ganó mi confianza. Entonces, yo confío en su crítica. Si me recomienda una obra, yo voy a ir a ver esa obra porque confío en la capacidad, en la opinión de esta persona. Pero también puede ser lo contrario. Es todo lo que diga que está bien este crítico, yo voy a ser lo contrario porque me falló una vez y ya no se la perdono. Y es válido. Entonces, tenemos que entender esa idea. Entonces, nosotros cuando estemos frente a, porque no olvidemos el título de este video, cómo escribir una reseña. Entonces, si vamos a escribir una reseña descriptiva, tenemos que tener muy en claro esa situación. Es decir, no voy a dar mi punto de vista. Me voy a enfocar en ser un reflejo de lo que estoy reseñando. Nada más. Enfocarme en quién es el autor, cuándo tuvo lugar, si es un evento, de qué trata la obra, de qué trató el evento. Y se acabó. Ni en ningún momento voy a yo mostrarme. Simple y claramente yo, mi trabajo como reseñador es reseñar descriptivamente. Es decir, describir lo que se me solicitó reseñar. Y punto. Pero, si estamos nosotros inmersos en una reseña crítica, los elementos de una reseña crítica son totalmente diferentes. ¿Correcto? ¿Cuáles son los prototípicos elementos de una reseña crítica? El primero, el título de lo que estamos reseñando. Pues, si es una obra, pues poner, informarle al lector, informarle al espectador, te voy a reseñar esto. Y entonces dan el título de la película, de la novela, del libro, de la exposición de pintura, de la película, de lo que estén reseñando. Entonces, tiene que tener, en las primeras líneas de su reseña crítica, incluso hasta en el título, pueden tener ustedes un título muy original. Pero hasta incluso, es decir, como pueden decir, ¿no? Magia rock and rollera, ¿no? Noche nostálgica con, y el nombre del artista, ¿no? A mí se me ocurre ahorita, ¿no? Noche nostálgica con José Madero, ¿no? Dos puntos, concierto dado en el, no sé, en el Pepsi Center, ta, ta, ta. Entonces, ya estoy diciendo, en el título, ya le estoy diciendo a mi lector, te voy a reseñar el concierto. En este caso, del ejemplo que estoy poniendo, de José Madero, que tuvo lugar hace unas semanas, hace unos días, hace unos meses. Y ya. O bien, yo puedo poner un título así, muy, muy creativo, es decir, como de noche nostálgica, punto. Pero en mi primera línea, en mi primer párrafo, no olvidemos el esquema lógico. La reseña, tanto descriptiva como crítica, sigue el esquema lógico de introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, en la introducción, como lo dice su nombre, voy a introducir el tema. Entonces, estoy haciendo una reseña crítica, que es ahorita nuestro objeto de estudio. Tengo que hablarle a mi lector sobre qué le voy a reseñar. Tal vez a él no le interesa eso y se pasa a la página, ¿no? Y dice, a mí no me interesa ese personaje, no me interesa esa obra, no me interesa que reseñen ese tipo de obras. A mí no me importan las películas. ¿Me vas a reseñar una película? Pues no te voy a leer, porque no me interesa, ¿no? Entonces, aquí no entra lo del suspenso, voy a generar suspenso. No, va a haber un tipo de suspenso, sí, en una reseña crítica. Porque ahorita van a entender dónde radica el suspenso, no como en una obra literaria. Pero van a entender dónde radica el suspenso, el misterio de a dónde nos quiere llevar el texto. Pero desde la primera, no puedes, el dato que no le puedes ocultar a tu lector o a tu lectora, no es que te voy a reseñar. Entonces, desde el título lo puedo yo poner o en las primeras líneas, ¿no? Anoche asistí al cine a ver y ponen los datos de la obra que está, en este caso estoy hablando de cine, pues del documental, del festival o de la película en específico, ¿no? Fui a ver la película intitulada tal y dirigida por el guión escrito por tal, protagonizada por tal. Entonces, nos dan datos generales, ¿correcto? Nos dan datos generales de lo que están reseñando. Lo insisto, si es videojuego, si es un evento, si es una exposición, si es una película, si es un libro, si es lo que sea. Lo que estén reseñando al principio del texto tienen que dar, obviamente no así, incluso muchas veces pueden poner la ficha, ¿no? Poner la foto de la portada del libro, del evento o de lo que sea, pueden ponerlo, sí, y ponen las fichas. Entonces, ya están reseñadas, su reseña ya está como que muy, muy delimitada. O sea, te voy a reseñar esto, ¿no? Y entonces, como que enfocas la atención de tu lector o de tu lectora en esto. O sea, te voy a reseñar esto y ponen los datos. O bien, pueden hacerlo de parte de su texto, ¿no? Anoche asistí al concierto de fulanito de tal que dio en tal lugar. El concierto se debe a la presentación de su más reciente disco intitulado tal. Entonces, ya están dando la información. Entonces, ahí está como que ahí va coincidiendo con la reseña descriptiva. Aunque a pesar de que todavía estamos hablando de la reseña crítica, como que estos recursos también que podemos ver en la reseña descriptiva puede ser la introducción de la reseña crítica. Aunque puedo también yo comenzar dando una opinión, ¿no? Anoche tuve la desgracia de asistir al concierto. Entonces, con eso de la desgracia, desde la primera línea, a pesar de que estás cumpliendo el rol de decir qué estás reseñando, ya estás sacando la guadaña y diciendo que tuviste la desgracia de asistir a ese evento. Entonces, ya comienza la crítica, ¿no? Pero la crítica no se tiene que quedar con esa simple palabra de por desgracia, tuve la desgracia. Si no tienes que profundizarlo, no lo olvidemos. Ser crítico implica hacer un análisis minucioso, detallado, de fundamentar nuestro punto de vista. No solamente dar nuestro punto de vista porque sí, sino fundamentarlo. Entonces, uno de los elementos fundamentales, fundamentales, valgase la redundancia, de una reseña crítica, es dar los datos de qué se está reseñando, ¿correcto? Se puede hablar, si estamos hablando de un libro o estamos hablando de un videojuego, de una película, pues podemos hablar del género, del subgénero. Dar esos datos generales, obviamente, lo que yo les recomendaría, la sugerencia que les doy, es eso, que pongan esos datos generales en las primeras líneas, en los primeros párrafos de su texto que están reseñando. No lo olviden, pueden ser desde una cosa, desde poner la ficha, reseña de la película tal y ponen la ficha y ya con eso se evitan problemas. O bien, si su estilo es de, no, no, yo ya quiero, dentro del texto quiero ya comenzar a envolver a mi lector, pero tengo que poner los datos de lo que estoy reseñando, puede ser dentro de sus primeros párrafos o dentro de su primer párrafo, ¿no? Contarlo como desde esta perspectiva de, anoche asistí a este lugar, entonces ya hacer como este recurso de la reseña descriptiva, a pesar de que después se va a dar la vuelta de tuerca y transformarlo en una reseña crítica. Por ejemplo, todo esto que les estoy diciendo, nosotros lo podemos sintetizar con el nombre de localización, es decir, tenemos que localizar la obra, o sea, facilitarle a nuestro lector o a nuestra lectora de nuestra reseña de qué estamos hablando. Entonces, a eso se le conoce como la localización. A veces, cuando estamos haciendo reseñas críticas literarias, a veces hay que mencionar una pequeña biografía del autor o de la autora. ¿Para qué? Para contextualizar precisamente, para acercar a nuestro lector de la reseña de quién estamos hablando y la obra representativa de qué época o de qué estilo. Entonces, muchas veces la localización es importante. Puede ser desde un dato nada más de cuándo nació y cuándo murió, cuándo se publicó la obra, si la obra es de recién publicación o es una obra clásica o es una obra pasada, de décadas o incluso siglos pasados. Entonces, ese tipo de datos son importantes. La localización. ¿Para qué? Para que nuestro lector o lectora de nuestra reseña focalice la información y sepa de qué estamos hablando. Porque, insisto, yo puedo escribirles una reseña de, no sé, de la Iliada o de la Odisea, y pues obviamente la obra no es actual. Pero a mí se me hacía importante que los lectores de hoy en día conocieran esa obra clásica. Y la puedo reseñar. Pero entonces le tengo que especificar a mi lector o a mi lectora que no le estoy hablando de una obra recién publicada. Puedo hablar, tal vez, de una edición recién publicada, pero la obra es antiquísima. Entonces, yo les tengo que hacer esa referencia de lo que les voy a hablar de la nueva edición publicada por cierta editorial. O una película antigua, ¿no? De los años 20, ¿no? Pero hay una exposición, un festival, en homenaje a cierto director o a cierto actor. Y entonces les tengo que especificar que la obra, la obra cinematográfica que les estoy refiriendo, que les estoy reseñando, no es actual, sino es del pasado, pero que en conmemoración de algún aniversario o algo relacionado por el tema, por el director, por el guionista, por el actor, o por el fotógrafo o alguien relacionado con la película, se está haciendo un homenaje, otra vez, reproduciendo, proyectando dicha obra. O lo mismo puede ocurrir en la pintura, ¿no? Especificar si es un autor que nació en qué época o algo por el estilo. Y entonces su exposición es de un artista representante de una corriente de una propuesta artística del pasado o es una propuesta actual. Entonces, ese elemento es fundamental. Entonces, no importa si estamos haciendo una reseña descriptiva o una reseña crítica, tenemos que referir ese dato, ¿no? Seguimos. No olvidamos que nuestro objeto es la reseña crítica. Ya tenemos esta localización. Después, tenemos que comenzar a reseñar, describir, referir los elementos de la obra o del evento. Es decir, ya hablé de manera general de quién es la obra o de quién encabezó el evento. Ya lo referí al principio. En el desarrollo, teniendo en mente nuestro esquema lógico, el desarrollo es el análisis ahora sí. Entonces, es, por un lado, referir en qué consistió lo que estoy reseñando, la obra o el evento. Decir, y dentro de ahí, tengo que comenzarlo a analizar. Por ejemplo, un concierto, comienzo a referir, ah, interpretó algunos de sus éxitos tales como, y alguna, puede ser la lista de todo el set list, o puede ser la referencia de algunas canciones y demás. Y ahí comienzo a mencionar a profundidad, pero yo puedo comenzar a hacer el análisis. El sonido era bueno, el sonido era malo, las proyecciones que acompañaron al concierto estaban bien, no estaban bien, cómo era el ambiente del público, estaba animado, estaba desanimado, estaba molesto, estaba alegre, estaba muy eufórico, estaba... Y entonces comienzo a referir esos datos y como estamos haciendo una reseña crítica, puedo comenzar a introducir con ciertos adjetivos, con ciertas afirmaciones, con ciertos argumentos, a donde quiero llegar, sin evidenciarlo. O sea, puedo comenzar a llevar con estos calificativos, con estas afirmaciones, con estos argumentos, puedo llevar la crítica, comienzo a analizar los elementos. Por ejemplo, analizar un libro, comenzar a analizar los recursos, comenzar a hablar de qué trata el libro, o la película, comenzar a referir el argumento, como se le conoce, el argumento, y yo comenzar a analizar los recursos. Y en esta parte del libro, donde el protagonista es... Ah, entonces podemos comenzar a decir el buen manejo de este recurso, en el caso del cine, el buen manejo fotográfico, la luz, la iluminación, las interpretaciones, y puedo comenzar, como es crítico, la reseña es crítica, puedo comenzar a hacer este análisis. Si fuera una reseña descriptiva es... Me enfoco en... Participan estos actores, participan estas actrices, la fotografía estuvo a cargo de fulanito, la iluminación estuvo a cargo de fulanito, o de fulanita, y se acabó. Pero estoy haciendo una reseña crítica, puedo dar ese dato, y puedo yo meter un poco de mi comentario, pero argumentarlo. Sí, el excelente manejo de la fotografía, por parte de... Se puede ver en esta escena, ¿dónde? Y comenzar a hacer un análisis concienzudo. Es decir, hacer un análisis concienzudo, a un análisis profundo, ¿correcto? No nada más quedarnos en la mera descripción, porque si lo que yo pretendo es escribir una reseña crítica, tengo que fundamentar mi crítica. ¿Por qué? Porque en algún momento voy a referir el argumento, el argumento del evento, o el argumento del concierto, el argumento de la obra cinematográfica, o literaria, o artística, si es una exposición, dar el argumento, y entonces dentro del argumento, pues puedo incluir incluso, valga la redundancia, el tema. Y en general el tema de la obra es esto, o el tema del evento, la constante fue este. No olviden, recordando otros videos, el tema es solo una palabra, o solo una frase. Pero esto no lo tengo que evidenciar tan claramente, no tengo que ser tan transparente. Puede ser parte de mi discurso, parte de mi análisis, ¿no? Por ejemplo, el manejo del tema que era el terror, y comienzo, ¿no? Lo hizo de muy buena manera, porque podemos ver este elemento, este y este y este elemento en tal parte. Y entonces es comenzar a referir los elementos de lo que estoy reseñando, pero a su vez estar analizándolos. Y dentro de mi análisis comenzar a ser evidente si es bueno, regular o malo. Porque todo eso que vamos a hacer en el desarrollo, teniendo en mente nuestro esquema lógico, todo ese análisis que hicimos, la introducción es la localización. ¿Sobre qué voy a hablar? ¿Sobre quién voy a hablar? Y dar algunos datos generales. ¿Qué otras obras ha publicado? ¿Quién es el autor? ¿Cuándo inició la exposición? ¿Quién es el cantante del concierto? ¿Esta compañía de videojuegos? ¿Qué otros videojuegos había sacado previamente? ¿El disco, la compañía disquera que había publicado antes? ¿O el mismo cantante qué discos había sacado antes? Etcétera, etcétera. Esa localización. Podemos decir introducción igual a localización. En el desarrollo va a comenzar el análisis de lo que yo quiero hacerle ver a mi lector o a mi lectora de mi reseña. ¿Qué quiero que focalice su atención? Para que cuando sí, si es un evento o es una obra que puede leer o puede presenciar mi lectora o mi lectora de mi reseña, que ya le dé yo este pequeño apoyo para que parta de algo y sepa cómo afrontar el evento, cómo afrontar la obra en cuestión. Entonces, el desarrollo es igual al análisis concienzudo. No simplemente decir, está bien, está mal. No, 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 no. No, el desarrollo es igual al análisis, al análisis de recursos, al análisis de los elementos que compusieron el evento o la obra. Es el análisis concienzudo, explicarle a mi lector si fue bueno o fue malo y por qué fue bueno o por qué malo. ¿Por qué? Porque en el tercer momento de nuestra reseña crítica, es decir, en las conclusiones, en ese momento, ahí sí, vamos a hacer el juicio valorativo. Decir ya de manera clara, transparente y evidente, si nosotros lo recomendamos, si para nosotros el evento o la obra fue buena o fue mala, pero ya de manera clara, como ven, esa es la estructura y así deberíamos hacer nosotros en la vida. Para nosotros juzgar a alguien, nosotros primero tendremos que entender quién es ese alguien, quién es, qué ha vivido, conocer algunos datos de esa persona, porque nos va a hacer entender muchas cosas. Después, en el desarrollo es analizar, coincido o no coincido, comulgo o no comulgo, tiene razón de ser, su conducta tiene o no tiene validez, no se puede validar ese tipo de comportamientos. ¿Para qué? Para que al final tomemos una decisión. Esta persona para mí es grata o es ingrata, para mí es una persona deseada o no deseada, mínimo en mi vida, incluso hasta para si le está recomendado a alguien de, yo no te recomiendo que te juntes con esta persona, pero no caer en esa visceralidad de, no te juntas porque es una persona mala, media punto y al final, vámonos. No, sino ahí es donde precisamente esa es como la lección que nos da una reseña crítica, un comentario crítico. Primero ubico mi objeto de estudio, la cosa que voy a reseñar o la cosa que voy a comentar. Después lo analizo concienzudamente, con argumentos, con perspectivas, para que al final, y subrayo al final, haga el juicio valorativo. Mi juicio valorativo ya no va a ser producto de una visceralidad, va a ser producto de un análisis. Por eso es la palabra clave, crítico. ¿Cómo escribir una reseña o cómo escribir un comentario crítico? La crítica es producto de una afirmación, producto de un análisis concienzudo, no visceral. Entonces, ahí está ese elemento. Entonces, como vemos en la introducción, en síntesis, si vamos a hacer una reseña crítica, subrayo, si vamos a hacer una reseña crítica, en la introducción tenemos que hacer una localización, hablar del autor, hablar del artista, hablar del evento en su contexto, etcétera. ¿Para qué? Precisamente para brindarnos este panorama. En el desarrollo, teniendo en mente nuestro esquema lógico, en el desarrollo los párrafos que nos requieran o que requiera el espacio o que nosotros dispongamos, en el desarrollo tenemos que hacer el análisis de los elementos, el argumento, los recursos, todo lo que nosotros consideremos importante a analizar concienzudamente, entra en el desarrollo. Todo este conjunto de la localización y el análisis de recursos va a desembocar en las conclusiones o en la conclusión, que ahí es el juicio valorativo, el juicio crítico. Es decir, y entonces, en consecuencia, esta obra es totalmente recomendable, porque como acaban de ver, tiene un excelente manejo de recursos. Ya no tengo, ya, ahí viene mi afirmación, pero es producto de un análisis. La persona ya leyó todo el análisis, ya sabe el por qué estoy afirmando lo que estoy afirmando. No simplemente te la recomiendo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, sino este lo recomiendo porque, mira, como pudiste ver en el desarrollo de mi texto, es un excelente manejo de recursos y te explico el por qué afirmo que es un excelente manejo de recursos. Si puedes ir al concierto de este artista, es totalmente recomendable. ¿Por qué? Porque interactúa con su público, porque canta muy bien en vivo, ¿no? Se escucha igual que en el disco, porque su performance es muy atractivo. Entonces ya argumenté, ya di argumentos no viscerales, sino fundamentados en argumentos demostrables y demostrados. Y eso me va a desembocar en este juicio valorativo de que es totalmente recomendable. O al contrario, es si no quiere perder su dinero y su tiempo, no vaya a ver esta película. Y si uno dijera, ¿por qué es tan fuerte? Porque ya lo explicó en su desarrollo. Ese es el peor error que pueden hacer ustedes o que podemos hacer nosotros si escribimos una reseña crítica. Comenzar con el juicio valorativo, porque automáticamente estás anulando que tu lector va a leer lo siguiente. Así de siempre. Si yo comienzo mi reseña crítica, esta película totalmente recomendable, automáticamente ya mi lector va a decir, ya me la recomendó, ya no me importa por qué. Entonces, ahí es donde yo les decía que entra la tensión, el suspenso. Un buen, una persona que sabe hacer reseñas, sabe generar esta emoción, esta tensión por medio de este recurso. En la introducción te digo de quién voy a hablar, de qué voy a hablar, quién está detrás de lo que te voy a hablar. En el desarrollo te comienzo a hablar de la obra, del evento y comienzo a analizar sus recursos. Ahí mismo ya puedo estar introduciendo un poco mi crítica con adjetivos, con afirmaciones, con algún comentario como al margen y demás, pero que ya vaya dándonos la indicación hacia dónde va a ir para que en las conclusiones, es decir, en la parte final de nuestro texto, hagamos el juicio valorativo. Entonces, como ven, escribir una reseña crítica, la receta, la forma es muy simple si lo queremos ver así. Obviamente implica un esfuerzo, porque el desarrollo es donde implica un conocimiento, la certeza, el saber explicarnos el por qué es un buen o mal manejo de ciertos recursos, de ciertos elementos. Implica un esfuerzo, obviamente. Implica un conocimiento, un talento, ¿correcto? Entonces, ahí es donde entra el valor, donde uno valora la reseña. Tal vez no coincide con la reseña, pero si nosotros estamos haciendo un análisis de una reseña, porque aunque ustedes no lo crean, las mismas reseñas y a los mismos críticos los podemos criticar, pero los tenemos que criticar no a partir de, es que yo no coincido con él, ¿por qué no coincido con él? No, sino practicar con el ejemplo. Yo no coincido con una reseña y fundamentarlo. Mira, yo no coincido porque el crítico se basó en esto y yo no coincido porque, mira, este elemento que él analiza, él lo analizó desde esta perspectiva, pero existe esta otra perspectiva que nos hace ver y entonces comienzan los debates. Porque no lo olvidemos, la reseña crítica no deja de ser un texto, un texto argumentativo, por lo tanto, subjetivo, donde nace desde la percepción, lo que considera bueno, lo que considera atractivo o no atractivo, la persona que está reseñando el evento o la obra en cuestión. Entonces, ese es un elemento fundamental. No es decir, ah, pues cualquier persona puede hacer una reseña crítica. No, tenemos que entender que sí hay un bagaje, sí hay un trabajo detrás de una reseña crítica. E incluso en una reseña descriptiva, sin olvidarnos de nuestro primer tipo de reseña. También es saber a qué le doy importancia. O sea, tal vez lo que para mí tiene importancia, aunque esté nada más simple y llanamente diciendo, reseñando un evento, reseñando una obra, de qué trata la obra, y tal vez para lo que para mí era muy importante y es digno de referirle a mi lector o a mi lectora, tal vez no lo es. Entonces, también tienes que tener un talento para hacer reseñas. A veces explicar, ¿no? Pues esta reseña va a tener spoilers, ¿no? Te voy a echar a perder alguna cosa de la trama. Si a ti no te gusta que te hagan spoiler, no leas mi reseña. Si ustedes analizan muchas veces estas revistas o estas obras, estas páginas especializadas, a veces hasta arriba tienen, ¿no? Tienen un título atractivo y demás, y después reseña de la película tal con spoiler. Entonces, ¿no te agradan los spoilers? O incluso va en la redacción, la redacción, y de repente es en punto y aparte, y en letras mayúsculas, alerta de spoiler. ¿Por qué? Porque le tienes que avisar a tu lector, ¿no? Te voy a spoilear la película. Entonces, tranquilo, ¿no? O sea, no te enojes, porque después me llenan de comentarios las revistas o las páginas. Me echaste a perder la película. Te estoy advirtiendo de que va a tener spoilers. ¿Para qué sigues leyendo? Si ya sabes, cumple tu función de lector. Ese es el elemento fundamental. Entonces, escribir una reseña implica un talento. ¿Qué talento implica escribir una reseña? Ser muy observador. Ser muy observadora. Porque también la reseña crítica también tiene estos elementos descriptivos. De decir de qué trata la obra, quién es el autor. Implica investigar a veces, ¿no? Para saber la vida del autor, de la autora del evento o de la obra que estoy reseñando, pues tengo que investigar. Entonces, también hay un talento. No cualquier persona. Todos tenemos ese talento, por decirlo así, para reseñar. Pero para ya hacer una reseña de caché, por decirlo así, implica pulir ese talento que ya tenemos. Ese talento ya lo tenemos. Nosotros sabemos reseñar eventos, sabemos reseñar películas, sabemos reseñar series, sabemos reseñar obras literarias o libros en general, sabemos reseñar videojuegos, etc. Sabemos decirlo con nuestras propias palabras, ¿no? Se acuerden de, recordando otros videos, hablamos, ¿no? La diferencia entre resumen, entre síntesis, es decir, paráfrasis mecánica, paráfrasis constructiva. Todo eso ya lo hablamos en anteriores videos. Entonces, tenemos ese talento porque toda nuestra vida hemos desarrollado esa habilidad. Hemos desarrollado ese actuar. Perfecto. Entonces, no hay ningún inconveniente. Pero en el momento ya de escribir una reseña, tenemos que tener esa conciencia. ¿Qué tipo de reseña vamos a escribir? ¿Una reseña descriptiva? Entonces, no puedo dar puntos de vista. No puedo poner calificativos. Me tengo que enfocar simple y llanamente en describir con muy buen estilo. No es hacer una lista nada más, sino que mi texto sea atractivo y dentro de mi texto estar refiriendo qué ocurrió, en qué consiste, qué elementos tiene lo que estoy reseñando y nada más. Mientras que la reseña crítica se implica un esfuerzo un poquito más grande, un conocimiento mayor en comparación con la persona que hace una reseña descriptiva. Ya implica un conocimiento de las teorías, ya implica un poco más, como les comento. También saber desarrollar, saber fundamentar nuestras afirmaciones. Si yo afirmo que algo es bueno, tengo que explicar en dos, tres líneas o lo que necesite yo, explicar el por qué hice esa afirmación, en qué me estoy basando y que mi base no solamente sea yo, sino también sea mi percepción, pero que mi percepción esté bien fundamentada, que argumente bien. Entonces, por eso es la diferencia. Una reseña descriptiva entra dentro, valga la redundancia, entra en el campo de los textos descriptivos, porque simple y llanamente es referir datos, ¿correcto? Es referir datos específicos de los rasgos característicos de una obra o de un evento, punto. Mientras que la reseña crítica o el comentario crítico entra en el ámbito de los textos argumentativos. ¿Por qué? Porque se está argumentando, o sea, se estás teniendo, te estás fijando una postura, estás dando una opinión, estás dando una percepción y la estás fundamentando a partir de una teoría o de una experiencia, de un bagaje cultural, de un bagaje filosófico, de un bagaje estético, en pocas palabras, que se te hace bueno y que se te hace malo, y lo estás fundamentando. No deja de ser subjetivo, como todo buen texto, como todo buen texto argumentativo, pero está bien fundamentado, ¿correcto? Mientras que la reseña descriptiva, simplemente lo único que demanda es orden, orden y claridad. Mientras que la reseña crítica amerita orden y claridad en las partes que describe, orden y claridad en las afirmaciones, en los fundamentos, en las percepciones, etc. Y el orden, en eso sí, ambas reseñas tienen un orden mayor, que es el esquema lógico, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, como ven, de manera general, podríamos decir que la reseña, tanto descriptiva como crítica, son accesibles. Obviamente se tiene que trabajar, como se los he dicho toda la vida. Es decir, quieren escribir, ¿cómo se puede ser escribir? ¿Cómo se puede escribir o cómo se puede ser un escritor o una escritora? Pues por un lado leyendo, ¿no? Para generar este vocabulario, estos estilos, estos temas y demás. Pero por el otro lado, practicando, practicando y practicando. Punto, o sea, si se quiere escribir y ya generar un estilo y ya consolidar la práctica, esta habilidad, pues es practicando. Es decir, todo arte, entiéndase arte, no solamente desde la perspectiva estética, sino todo lo que implica un desarrollo, todo implica una preparación. Hay que entrenar y entrenar y entrenar y al final la meta, lo que nos hayamos nosotros propuesto, se va a lograr de buena manera. Pues bien, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo de su utilidad. Y antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a suscribirse al canal, a hacer sus comentarios. ¿Qué les pareció esta, estas sugerencias de cómo escribir una reseña? Ya sea una reseña descriptiva o una reseña crítica. Si ustedes han escrito una reseña descriptiva o crítica, ¿cuáles son los recursos? ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes establecen? A su vez, pues también está la cordial invitación de que me hagan sugerencias de temas, porque no olviden que este canal es por y para ustedes. Entonces, a su vez, pues también les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales. Dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un foro o un canal de comunicación, en donde ustedes me pueden decir sus comentarios sobre este video o los otros videos que han tenido lugar en este canal, sugerirme temas, sugerirme autores, sugerirme personajes, etcétera. O bien, simple y llanamente enviarme un saludo. Y pues ahora sí, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta. Siempre.